Regresamos a su programa lo que ellas quieren hay que nos quedó tanto que platicar de esto de verdad porque nada más nos quedamos con las mamás pero también este con toda esta parte del conflicto entre la mamá y la profesionista cuando sí por ejemplo nos dice mira Lizette dice en mi caso yo dejé de trabajar hace tres años por decisión propia de estar con mis hijos y mi marido pero ahorita estoy que extraño horrible mi trabajo pero me da mucho conflicto el pensar en dejar a mis crías ser en realidad a mis hijos les hará daño que yo me vaya a trabajar o me hará más daño quedarme en mi casa este ese tipo de conflictos son los que nos hacen falta no como como platicar que esta parte no no la tocamos pero uno tenemos muy poquita información no sabemos la edad de tus hijos bla 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 no pero tú que le contestarías en general para muchas mujeres que están en esa situación si quisiéramos pensar en un motivo así como poníamos el ejemplo de la granjita si quisiésemos pensar en un motivo saludable en un deseo saludable para tener y criar a los hijos es básicamente que los papás estén disfrutando de su vida especialmente la mamá no no quiero decir que el papá no debería disfrutarla lo que quiero decir es que la mamá es mucho más cercana con los hijos por lo general y si la mamá no está disfrutando lo que ocurre es que la única fuente tanto de bienestar como de dolores de cabeza se convierte en los hijos a veces es mucho más saludable y permanecer trabajando de hecho yo me atrevería a decir que en una generalidad es mucho más saludable que la mujer continúe haciendo algo afuera a lo mejor si tiene muchísimos deseos y les llena muchísimo estar con los hijos de todas maneras se va a sentir como una absoluta alienígena a la hora que salga al mundo cuando los hijos ya tienen 12 13 años se va a sentir horrible va a sentir que ya no ubica el ritmo del mundo que ya no entonces lo más saludable para ellas y para los hijos por ende es que continúen haciendo algo afuera lo que sea a lo mejor no la misma cantidad de horas a lo mejor no pero si algo un proyecto de vida paralelo a la maternidad claro y esto le va a dar a los hijos en la medida en que el deseo de la mamá pueda distribuirse entre hijos pareja muy importante el trabajo amigos amigas en la medida en que pueda distribuirse entonces las criaturas van a encontrar más espacio digamos ese espacio vacío que normalmente vemos malo porque decimos no pobrecito va a estar solo yo tengo que estar encima del todo el tiempo en ese espacio vacío es donde la personita se va construyendo a sí misma nosotros igual cada vez que le ponemos a alguien está este amor digamos a más cantidad de amor entre comillas que le ponemos encima a alguien también es mayor cantidad de demanda entonces hay que ser decía melanie klein una madre suficientemente buena no demasiado buena nada más suficientemente buena y también suficientemente egoísta también es muy importante que la mamá pueda hacer algo egoísta entre comillas para que entonces el niño tenga espacio para crear su propio egoísmo y crear su propio yo no vivir siempre del yo de la mamá dice maría fausto yo tengo una amiga que después no se casó después que no se casó se sintió vieja tuvo una relación de mucho tiempo y cuando a él se le prestó la oportunidad se fue y ella tuvo una hija de laboratorio y es una excelente mamá responsable cariñosa pendiente de su educación la pregunta es por qué no lo tuvo antes o sea ya cuando se sintió vieja además una cosa es ser una mamá de funciones no quiero decir que sea el caso de su amiga pero las funciones son una cosa no no tiene nada que ver uno puede alimentar uno puede llevar estudiar uno puede y se cumplen las funciones como las podría cumplir en una institución como las podría cumplir una nana como pero está como usted decía no el ser madre tiene que ver con verdaderamente poder ver al otro como uno distinto y a mí en lo particular me parece muy difícil pensar que en las circunstancias en las que se tuvo esa criatura se haya se esté viendo como una criatura separada no claro como una criatura que no es un salvavidas ahora yo me pregunto cuando dices vieja que tan vieja porque digo la naturaleza es muy sabia no tener un hijo a los 45 años yo digo cuando esta criatura entre a la adolescencia tipo 15 yo voy a tener 60 no voy a poder ir por él en las noches en la madrugada al antro voy a poder recogerlo a la fiesta lo voy a poder llevar a las albercadas a los 60 años no es como como también hay que considerar eso muchas gracias a susana domínguez por sus saludos maría belén vamos a considerar el tema que nos propones y déjeme ver todo lo que tengo aquí dice tengo 33 años y platicando con mi pareja decidimos no tener hijos es una crítica terrible en mi trabajo difícil que la gente entiende esa parte y no tiene que ver mi infancia porque gracias a dios con mis padres y hermanos me la llevo excelente esa presión social es hostigante lo cual no estoy de acuerdo me apunto para el cd de la semana dice y curiosamente la gente te ve egoísta cuando decides no tener te satanizan y yo lo sufro cada vez que me preguntan cristina dice yo creo que tener un hijo solo por no estar solo es algo muy injusto para el bebé ya que ellos también tienen la necesidad de tener un papá y una mamá y si una mujer trabaja para que quieren hijos necesitan atención pues yo creo que el equilibrio definitivamente el equilibrio dice tengo 27 años y dos años de casada mis suegros están insiste insiste todo el tiempo que para cuando me embarazo que porque quieren conocer nuevos conocer nuevos antes de nietos antes de morir una vez me molesté y les dije que que tienen otros dos hijos y aún así siguen insistiendo que hago nada déjalo toma poder de tu matriz es tu matriz claro híjole hay todavía muchas preguntas pendientes gaby pero tu teléfono por favor si alguien quisiera hacer una consulta contigo una cita para un algún proceso terapéutico si el teléfono es 15 23 0 7 4 3 hay que dejar dicho que el mensaje va dirigido para mí y un teléfono para que yo pueda regresar la llamada gabriela maldonado 15 23 0 7 43 muchísimas gracias gaby muchas gracias como siempre súper valiosas tus aportaciones muchas gracias a usted por el favor de su atención yo soy alicia soltero los espero mañana gracias gracias